Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador, aceptó ante un tribunal su culpabilidad por la participación durante su mandato en una red gubernamental para lavar más de 300 millones de dólares provenientes de fondos públicos. Saca, de 53 años, detalló una serie de operaciones que realizó junto a otros funcionarios para sustraer dinero asignado a la presidencia y moverlo a 16 cuentas particulares. También admitió que destinó dinero a empresas que no prestaban servicios al gobierno ni al Estado, así como adquirir terrenos e inmuebles con fondos públicos en beneficio propio y de terceros durante su gestión en 2004 a 2009. El exmandatario, que fue detenido en octubre de 2016, acordó con la Fiscalía General declararse culpable a cambio de reducir su pena de 30 a 10 años de prisión, una polémica decisión que ha generado una ola de críticas al sistema judicial salvadoreño. Con información de agencias, El Economista Televisión.